El amor es uno de los sentimientos más universales y más intensos que puede sentir un ser humano. De una u otra forma, todos estamos tocados por ese sentimiento. Nadie puede realmente ser ajeno a él. Hay algunas personas que dicen no quiero enamorarme, a mí no me interesa el amor, en este momento no estoy para eso. Pero esas frases realmente no son ciertas. Todos los seres humanos deseamos, queremos estar enamorados. Es tal vez el sentimiento más universal y para ello solamente tenemos que escuchar canciones, las canciones, ver las pinturas, ver las películas. De una u otra forma, todo gira alrededor del amor. Y puede ser que estemos en una relación, que estemos saliendo de una relación, que queramos entrar en una relación. De una u otra forma, todos estamos tocados por este sentimiento. Cuando estamos en una relación de pareja, es todavía más importante estar atentos a nuestra manera de responder ante el amor. Porque compartir con una persona distinta, una persona que es diferente a nosotros, que muchas veces tiene ideas, gustos y hasta intereses distintos, pues no es nada sencillo y puede ser muy enriquecedor, pero también puede ser sumamente estresante y desgastante. El amor es un sentimiento que puede abrirnos puertas, pero también puede cerrarnos oportunidades cuando no lo manejamos en forma eficiente. Que puede motivarnos, pero que también muchas veces puede hacernos caer en depresión. Es un sentimiento que puede activar nuestra creatividad, pero también es un sentimiento que puede hacernos perder el foco. Puede hacernos sentir felices y en algunos momentos nos puede llenar de tristeza. Es por esa razón que es importante conocer sobre este sentimiento y prepararnos para manejarlo de manera eficiente, convirtiéndolo en un complemento para nuestra vida, una manera de crecer, una forma de fortalecernos, de evolucionar, de convertirnos en mejores personas y alcanzar los objetivos que deseamos. La inteligencia emocional y la programación neurolingüística te ofrecen técnicas sencillas y modelos muy efectivos para descubrir si la relación de pareja que estás teniendo es la más adecuada. Cómo te enfrentas al amor también. Cómo anular esas relaciones tóxicas que no te convienen. Y cómo construir una relación sana que te complemente, que te apoye en tus metas, que te ayude a alcanzar la felicidad y la armonía. Porque como decía antes, pues no podemos escapar de este sentimiento. Estamos de una u otra forma dentro de este sentimiento porque somos seres gregarios y el amor nos va a tocar, ya sea de manera directa o ya sea de manera indirecta. Para eso y por esa razón te ofrecemos el programa Inteligencia Emocional para Parejas. Un programa sencillo, un programa práctico y un programa amino, donde vamos a hablar desde estos dos grandes modelos de tecnología humana, programación neurolingüística e inteligencia emocional, de técnicas sencillas, prácticas, fáciles de aplicar, que te van a ayudar a entender este sentimiento en tu vida, que te van a ayudar a compenetrarte de una manera eficiente con este sentimiento y que te va a permitir construir de una u otra forma lo que todos queremos, una relación con este sentimiento eficiente, ya sea a través de entenderlo mejor, ya sea de complementar con otra persona o cualquiera sea la decisión que decidas tomar frente al amor. Un programa 100% online, de esta forma lo podrás disfrutar donde quieras y cuando quieras, desde la comodidad de tu computadora, de tu tablet o incluso de tu celular, si tienes un celular inteligente, la maravilla que nos ofrece en este momento la tecnología. Inteligencia Emocional para Parejas, para que construyas una relación que te quite el aliento y no que te dejes sin aire.